La persona aparece o la dejas en libertad y hay una presunción de que el delito se sigue cometiendo mientras no se demuestre lo contrario. En el caso de las desapariciones de la dictadura, nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado una teoría sui generis ad hoc, solo para ese caso, que es de alguna manera la presunción invertida de que dado el tiempo transcurrido hay que entender que la persona ha fallecido, salvo que se demuestre que no es así. Pero, insisto, es una doctrina que se ha aplicado solo a estos casos. A todas las demás detenciones ilegales, secuestros, etc., se le sigue aplicando la doctrina tradicional. Siguiente. Y si a efectos puramente dialécticos podríamos estar de acuerdo con los desaparecidos de los años 40, no así con los desaparecidos de los 60 o de los 70, y sobre todo si eran niños recién nacidos, porque en ese caso más bien el sentido común indica que la presunción debe ser la contraria, que debe presumirse que siguen vivos porque tendrán ahora 50, 60, 70 años, salvo que se demuestre que han fallecido. Y por lo tanto habrá que seguirlos buscando. Y son muchos miles. Siguiente. Y vamos a la amnistía. La amnistía es otro de los tabús de la transición española. Es cierto que se produjo por parte de un congreso democrático en octubre de 1977. Es cierto que se produjo con un gran consenso político, casi por mayoría, bueno, casi por unanimidad, pero por supuesto, por mayoría absoluta. Y ahí es donde quiero recordarles la fecha, octubre de 1977, cuando un congreso democrático aprueba la ley de amnistía, pero España se había comprometido con la comunidad internacional a garantizar los derechos de las víctimas en abril de 1977, seis meses antes. Y ningún país, según la Convención de Viena, puede violar las obligaciones que ha contraído previamente con la comunidad internacional, ni siquiera mediante un instrumento legislativo. Sin embargo, les pongo ahí, porque me parece que es una nota muy característica, de cuál era el estado de cosas en aquel momento. El editorial del país, del momento en el que se aprueba la ley de amnistía, dice claramente, borrón y cuenta nueva, dice literalmente, parece la exposición de motivos de la ley, y ya está, que sencillamente la espalda democrática debe mirar hacia adelante, olvidar todas las responsabilidades, todos los hechos del pasado, y por lo tanto la amnistía es absoluta y es irreversible en ese momento y según lo que se está considerando. Siguiente. Y sin embargo, por citar solo un ejemplo muy reciente, personas que hay, sí, algunos de ellos son bastante sospechosos, los de ser revolucionarios, acaban de firmar en La Habana, como todos saben, un acuerdo de paz, y sin embargo tampoco parece que ese acuerdo sea tan sospechoso, si tenemos en cuenta que lo firma el presidente democráticamente elegido de Colombia, el líder de las FARC, el presidente de Cuba, pero a su lado está el embajador noruego y al otro lado el secretario general de las Naciones Unidas, es decir, que tiene todo el aval de la comunidad internacional. Siguiente. Y ahí, a pesar de que son los guerrilleros de las FARC, ellos reconocen, como lo reconoce el gobierno colombiano, que el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y muchos otros que podemos encontrar en la dictadura española y en algunos casos también, por desgracia, en democracia, la toma de rehenes, la tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, abusos sexuales, violación, por supuesto, sustracción de menores, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, no son amnistiables. Siguiente. Pero vamos a ver qué suerte hemos tenido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con esto ya termino para dar lugar al debate. Si están ustedes interesados en cualquiera de los aspectos, podemos volver sobre cualquiera de las cuestiones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha sentido como si se percibía y han podido ver las fotografías en Argentina o en Chile un clamor de justicia desde España. De hecho, siguiente. En 40 años hemos presentado 12 demandas. Puede ser que sean 13 o 14, no controlaré todas, pero 12 en 40 años sobre un universo de centenares de miles de víctimas. Bueno, no hemos hecho mucha tarea, la verdad. Y la respuesta que hemos obtenido ha sido acorde con esa presión que han sentido en Estrasburgo, que es poca, por no decir casi ninguna. Entonces, ahora las resoluciones las dicta un juez único, que es un señor griego, por alguna razón siempre es el mismo, se llama siciliano pero es griego, las escribe una letrada que es española y tienen una línea que dice la demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 31 y 35 del Convenio Europeo, que es básicamente que carecen manifiestamente de contenido amparable. Pero antes de ese, para establecer la doctrina que ahora permite que se lo ventilen con una línea, era un tribunal colegiado, pero en ese tribunal colegiado siempre hubo un español. El magistrado español estaba en un tribunal de tres y de los otros dos, otro también de manera regular era el de Andorra, que por cierto creo era de Barcelona. Y estos decían, no cabe recurso alguno ante este tribunal, ni ante la gran sala, ni ante otro órgano. Y además dice, y antes de un año, al cumplirse el año, destruiremos los antecedentes documentales de este caso, etc. Y este que es un motivo para la reflexión, más para ustedes los historiadores que para nosotros los juristas, es el que nos han dicho el último, ya en dos casos. En los dos últimos nos han dicho, yo les cito ahí Canales Bermejo, pero hay otro antes, Dorado o no sé qué. El demandante, es decir, la víctima española, no mostró la diligencia debida para tramitar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y con eso lo tumban, con dos condiciones, con dos adendas. Una, esa causa, la de no mostrar la diligencia debida, aparte de etérea, inconcreta, porque no se establece un plazo dentro del cual tú puedas mostrar la diligencia debida, no está en el Convenio Europeo. No hay ninguna parte en el Convenio Europeo donde diga que la víctima tiene que ser diligente, más bien dice que el Estado tiene que ser diligente, pero no la víctima. La víctima reclama, teóricamente, cuando le da la gana. Pero en este caso, creo que existen razones que los historiadores sabrán mejor para entender que, desde la transición española, esta es una interpretación muy personal, pues no ha habido una situación uniformemente democrática, ha habido desde el 75 hasta el 81, una situación de permanente inestabilidad, con mucho terrorismo, con una gran crisis económica, con la inestabilidad propia de un régimen democrático naciente, después del golpe de Estado y de los juicios, y de los juicios, me refiero al juicio, y a la casación del 23F, sí parece que la cosa se tranquiliza, desde luego después de 1985, pero ese consenso de PSOE y PP, de decir, no hay que reclamar, hay que mirar hacia adelante, no hay que volver la vista atrás a calar, y en mi opinión, yo creo que la generación de las víctimas, o de los hijos de las víctimas, porque las reclamaciones empiezan a tomar un cierto cuerpo a partir del año 2000, y son los nietos quienes empiezan a reivindicar y a exhumar otra vez, y es precisamente después de lo de Pinochet, yo creo que con una reflexión se saca, de decir, bueno, vamos a andar persiguiendo dictadores de otros países y no ocuparnos de nuestro propio pasado, los hijos sacrificaron la memoria de sus padres para asegurar el futuro de sus hijos, pero, como les digo, esa es una opinión muy personal, y desde luego que no es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siguiente. Pues hasta aquí he llegado, y con mucho gusto atenderé cualquier consulta que quieran hacer, o opinión, o lo que sea. Gracias. Muy bien, abrimos el coloquio. Creo que hay un micrófono que se puede utilizar. Mira aquí, labrador. Hola, yo quería hacer una pregunta, no tanto en referencia a España, sino a la situación de las víctimas, tanto hombres como mujeres, pero especialmente a las mujeres, porque en el caso de ellas la violación puede tener una consecuencia, que es que tengan un hijo de su violador. la situación de esas víctimas en la justicia transicional, como se contempla en otros países, y las reparaciones que tienen. Si tienen alguna, si esos hijos productos de una violación tienen alguna compensación, porque supongo que su vida como producto de una violación no será fácil. A ver, esa pregunta es muy importante. Y la respuesta es, estamos en un momento crítico con los acuerdos de paz de Colombia, porque por primera vez se contempla con toda claridad el problema de la violencia de género en los conflictos armados. Hasta los años 90, los abusos sexuales, por supuesto la violación, el embarazo forzado, el aborto forzado, no existían en el derecho penal internacional, sencillamente, y lo vamos a decir con toda la claridad, porque las convenciones las hacían los hombres. Parece mentira, pero es un hecho. Las convenciones de Ginebra, la violación no está considerada una violación grave de las normas del derecho de la guerra. No está contemplada. En los protocolos adicionales, que ya son de, era de 1949, que son de 1977, tampoco está mencionada, pero no está considerada un crimen de guerra. Solo a partir de los 90 del Estatuto del Tribunal para la Ex-Yugoslavia y Ruanda es que empieza a considerarse un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. En la ex-Yugoslavia se sabe que las agresiones sexuales eran un instrumento de limpieza étnica. En el caso de Ruanda y después, sobre todo, en la República Democrática del Congo, era peor, porque no solamente es que se producía la agresión sexual y a veces el embarazo forzado, sino que prácticamente en Ruanda o en el Congo una violación equivalía a la pena de muerte, porque llevaba aparejado inmediatamente el contraer el SIDA en un sitio donde no hay tratamiento y, por lo tanto, la mujer, aparte de ser estigmatizada, de tener un embarazo no deseado y de ser inmediatamente excluida de su comunidad de origen, se moría. O se moría, o se sigue muriendo, porque en el Congo eso sigue ocurriendo. Las agresiones sexuales en el conflicto colombiano son terribles. Estamos hablando de decenas de miles de mujeres violadas, desplazadas, embarazadas, con trabajo esclavo en los campamentos de la guerrilla, con esclavitud sexual, con embarazos forzados, con abortos forzados, es decir, podemos hacer una lista, son veintitantas mil en total y es un espanto porque no se puede imaginar un cuadro más amplio de agresiones sexuales en todas las modalidades imaginables. Bien, sin embargo, esta es quizá la esperanza de futuro. Los acuerdos contemplan expresamente una perspectiva de género, tanto en la Comisión de la Verdad como en la jurisdicción especial para la paz. Por supuesto, se contemplan reparaciones para las mujeres, para los hijos que hayan tenido las mujeres contra su voluntad y en esas circunstancias porque unos y otros son víctimas y lo que estamos por ver es cómo se implementa. Ojalá que se implemente bien porque puede representar un antes y un después también en lo que se refiere a la violencia de género en el contexto de los conflictos armados. Ojalá que lo hagan bien porque por lo menos en el papel lo han puesto. Sí, muchas gracias por la fantástica, ronavillosa, esclarecedora charla. Mi pregunta es un poco ingenua quizás, pero quiero apuntar a un punto la relación entre lo jurídico y lo político que ha recorrido toda la presentación en el sentido de que de un lado tenemos el lenguaje de la justicia transicional, de los derechos humanos, su lógica interna, su necesidad de utilizarlo para ampliar los márgenes de la justicia, vamos a decir, y luego de otro lado la permanente confesión del fracaso de esa posibilidad en un ámbito global, pero más específicamente quedas con mayor frustración, no sé si lo percibo correctamente, en el caso español. Entonces, no sé si es una pregunta más en tanto que jurista o en tanto que persona, ¿no? ¿Cómo gestionar esta, bueno, no sé, tensión entre la utopía que el lenguaje jurídico de los derechos humanos y de la justicia transicional tiene dentro de sí y la constatación de que al final la lógica de la política interviene sobre la autonomía de lo jurídico o algo así? A ver, no, la tensión entre la política y el derecho en el derecho penal internacional es permanente, es constante, el derecho penal internacional de hecho es una herramienta política y si nace en Nuremberg no es un accidente, hay un primer intento que se frustra al final de la primera guerra mundial, los principios de Nuremberg son lógicamente principios impuestos por los precedentes, después sí, aceptados como derecho penal internacional y hoy en día universales, pero no en su momento y todo está teñido de política y en definitiva los juristas en el derecho penal internacional y no hay más que ver cómo está funcionando la Corte Penal Internacional dependen de los políticos. ¿Qué casos está hoy persiguiendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Pues los que los Estados miembros permiten y a veces incluso los Estados no miembros porque el doble rasero que no se puede explicar en términos jurídicos solo 100% en términos políticos de por qué el Consejo de Seguridad decide remitir a la Corte Penal Internacional la situación de Libia y no la de Siria siendo que en aquel entonces eran situaciones prácticamente idénticas y hoy en día es mucho más grave la de Siria y siguen sin remitirla pues por razones políticas porque en el Consejo de Seguridad hay cinco Estados con derechos de veto Gran Bretaña y Francia más o menos pero Estados Unidos Rusia y China es evidente que van a vetar aquello que les perjudique o les represente una amenaza dicho lo cual los juristas tenemos que seguir trabajando dentro del terreno de juego que nos permitan los políticos siendo muy pragmáticos siendo muy realistas en España la jurisdicción universal fundió los plomos cuando quisimos procesar a los responsables de Guantánamo y los terminó de fundir cuando quisimos procesar a los del Tíbet lo de Guantánamo más o menos pasó estaba Zapatero le hizo una rebaja sustanciosa a la ley orgánica del Poder Judicial cuando estaba el Tíbet estaba ya el PP China es la tenedora del 80% la deuda externa española dijeron que hasta ahí hemos llegado y hasta ahí habíamos llegado hasta la siguiente yo he dicho antes que el derecho penal internacional son mareas entonces aceptamos como dice la marea baja pero antes o después volverá a subir no tengan duda de eso lo de Pinochet y lo de Videla pues no fue otra cosa que agarrar los principios de Nuremberg que llevaban 50 años congelados como consecuencia de la guerra fría sacarlos del frigo meterlos en el microondas y fíjense lo que pasó de manera que uno nunca sabe no sabíamos en ese momento que estábamos en luna de miel pero lo estábamos entre la caída del muro de Berlín y la caída de las torres gemelas no espero que no se tenga que caer nada más que empiece otra luna de miel pero antes o después empieza seguro vale buenas tardes estamos hablando sobre todo a nivel internacional y entonces lo quiero centrar en España cualquiera de nosotros que tenga aquí imaginaros un caso de un muerto en la cuneta un muerto que realmente reivindicaba la legalidad porque la república no deja de ser la legalidad vigente en ese momento y es un golpe de estado por tanto los fascistas dijeron dieron una vuelta a la tortilla sin razón ninguna estos militares que ya sabéis todos salvapatrias que vamos a llamar así y resulta que nos encontramos con que estas personas que tengan algún fallecido en la cuneta aquí en España no hay que ir afuera nada yo quiero centrarme aquí en un nuevo relato resulta que jurídicamente no pueden hacer nada aquellas personas que quisieron hacer algo pongamos el Garzón que efectivamente le permiten pues el caso de Argentina y de todo esto y de Pinochet y todo esto pero sin embargo aquí en casa resulta que le cortan las alas no lo meten en la cárcel de puñetera casualidad y mi pregunta es lo siguiente ¿qué se puede hacer una persona? ¿por qué tiene que recurrir a Argentina o a terceros países cuando aquí la justicia vosotros igual no te incluyo porque me parecía que eras un jurista democrático ¿no? pero la justicia no hace considero yo tú me lo criticas ahora en este momento prácticamente nada está de brazos cruzados en el sentido de que si hay los datos son 115.000 personas en las cunetas en Galicia tenemos un ejemplo de muchísima gente que en la retaguardia que bueno se desfusiló simplemente porque no eran adictos o simplemente estaban en una lista simplemente que no le caía bien al cacique de turno por cualquier motivo incluso sin ser muy político entonces vamos yo os critico a los juristas en este sentido colectivamente no individualmente de que la justicia está atada claro evidentemente depende de los políticos los políticos atan el asunto para que los juristas no puedan y de hecho yo no conozco ningún caso salvo una señora que fue a reclamar que su padre estaba muerto en no sé si en Burgos o por allí a Argentina tuvo que venir una jueza argentina aquí lo cual ya es el colmo de todos los colmos porque yo creo que aquí hay juristas muy válidos que podrían perfectamente hacer ese trabajo entonces los juristas tenéis ahí un gran labor una gran labor que realizar porque 115 mil personas más sus familiares y demás están reclamando justicia yo no digo revancha yo digo justicia yo siempre que escuché a esta gente no reclamaba ahora que se fusilara a los que asesinaron sino simplemente que dignamente se les diga pues ustedes a ver ustedes estuvieron trabajando por la legalidad que era la república bueno y disculpadme que me enrolle un poco la república y resulta que ahora una persona que defendió la legalidad resulta que sus familiares no solamente no pueden recuperar el cadáver aquí en España porque no hay que ir a Colombia ni hay que ir a Chile ni tal aquí y entonces a mí me parece alucinante esto me parece no sé el mundo al revés es decir que los juristas por un lado tendríais mucho que hacer porque depende muchas cosas de vosotros y después los políticos tendrían evidentemente que lo que estabas diciendo antes pedir perdón haber una reconciliación porque esto la herida no está cerrada ni muchísimo menos muere la gente la memoria queda y los historiadores cuentan en pasados yo felicito a los historiadores pero claro los historiadores también poco pueden hacer porque lo publican en un trabajo que lo leen cuatro historiadores o veinte historiadores pero no cala en la sociedad yo felicito a los historiadores pero a ver porque hacen una gran labor a ver yo creo que lo sabéis es decir una vez un muerto franco a ver muchos la policía quemó mucha documentación porque no van a dejar las pruebas porque tontos no son vamos hasta ahí solo faltaba y entonces un historiador quiere buscar esa información es que no la hay se tiene que no sé no sé que se puede hacer a veces queda algún documento pero los historiadores ponen la verdad delante hay que contar un nuevo relato hay que contar pero como van a contar un nuevo relato si siempre se les puso trabas no llega a la sociedad y lo que decía yo por la mañana es decir los libros de texto a veces se explica depende de quien lo escriba de aquella manera y sobre todo voy a repetir este periodo se explica cuando se explica al final del curso en historia si se explica se empieza siempre lo decía por la mañana prehistoria grecia todo eso está estupendamente pero hombre a ver historiadores empezar a contar la historia por donde tenéis que contar desde mi punto de vista es por el final empecemos por el final contemos eso contemos la versión a ver ahora muchas versiones que el historiador tendrá el suyo y yo simplemente hago un paréntesis para deciros lo siguiente vamos a ver en este sistema democrático yo bueno que hay para todo el mundo aquí también vamos pero a ver se hizo relativamente yo me acuerdo ahora relativamente de algo que os voy a comentar vamos a ver hay una fundación Francisco Franco pero vamos a ver vamos a ver una fundación Francisco Franco que que defiende el franquismo y entonces se hizo una publicación por unos historiadores que contaban una versión de que Franco fue extraordinario que había que dar el golpe de estado y vuelvo al principio la pregunta es los juristas tenéis mucha tal y que haría yo imagínate si yo tengo un abuelo un padre fallecido y fusilado y legítimamente aunque Franco lo hizo legítimo para él y ahí queda el tema si había muchísimo que hablar de este asunto yo me voy a cortar aquí punto yo creo que ha quedado clara cuál es mi opinión en mi intervención los juristas no han hecho lo suficiente no lo están haciendo tienen el deber de hacerlo y en ese sentido yo suscribo plenamente lo que ha dicho tanto el relator como el comité de derechos humanos de la ONU yo he estado trabajando en la ONU mucho tiempo o sea que tampoco es muy llamativo que lo suscriba pero aquí lo suscribo porque estoy convencido porque efectivamente creo que la ley de amnistía en lo que viola los derechos de las víctimas es nula de pleno derecho no más ni menos nula que el decreto de autoamnistía de Pinochet o que las leyes de punto final de audiencia debida creo que hay que investigar creo que lo de la exhumación por cuenta propia de parte de los familiares clama al cielo eso es algo que tenía que hacer y que tendría que haber hecho hace mucho tiempo el estado de oficio con fondos públicos a través del poder judicial que para eso está cuando hay personas inhumadas de manera vamos a decir como mínimo irregular y no digamos cuando ha sido víctima de una conducta delictiva y creo también y lo he dicho que la sociedad civil con toda la justificación o por lo menos la explicación que podamos encontrar en el miedo en el contexto político o lo que sea no ha hecho lo suficiente no ha hecho desde luego meter 250.000 personas delante de la Casa Rosada o sea de la presidencia del gobierno como si se hacía todos los años y se sigue haciendo en Argentina no ha hecho lo que se hacía y se está haciendo en Chile es decir los tribunales no han sentido la presión de la opinión pública y de la sociedad civil y desde luego en el tribunal europeo me parece poco serio yo discutía con los compañeros fiscales italianos de manos limpias y yo les decía como habéis hecho que llevo mandadas cinco comisiones cuando estaba yo investigando a Silvio Berlusconi cinco comisiones robatorias a Suiza y no me contestan y a vosotros si os contestan y ellos me dijeron porque nosotros hemos mandado 1500 y entonces ya pues aburridos nos contestan para que dejemos de mandar entonces creo que eso es lo que tendríamos que hacer si hubiéramos puesto 2000 demandas ante el tribunal europeo pues no se las estarían quitando de encima con esta facilidad de línea y media para decir no cumple las condiciones del convenio tendrían que escribir un poquito más y desde luego no creo que deberíamos tolerar que un tribunal de tres esté compuesto por dos españoles por uno de pleno derecho y por otro prácticamente por vecindad es decir si es el tribunal europeo que sean magistrados europeos que no estén de alguna manera sujetos a un conflicto de interés o que tengan un prejuicio en el sentido literal porque tengan luego que volver a Madrid a explicar que han votado es decir que creo que hay mucho por hacer desde el punto de vista jurídico y creo que hay mucho que hacer también como ciudadanos el ejemplo otra vez lo tenemos claro cuando nosotros pusimos la denuncia contra Pinochet o mejor cuando a Pinochet lo arrestaron en Londres en octubre de 1998 los colegas los abogados de la Vicaría de la Solidaridad de Chile fueron capaces de traernos 1200 casos de desapariciones forzadas perfectamente documentados documentados por ellos con sus habeas corpus que habían interpuesto durante la dictadura jugándose la vida y 28.000 casos de tortura también perfectamente documentados ¿dónde están esos casos en la situación española? es decir que no hemos hecho un trabajo ni la sociedad civil ni las ONGs ni las instituciones estamos un poco en mantillas es inexplicable pero es un hecho y también por darle el dato a la preguntante anterior porque me parece que es muy elocuente en el caso de Colombia vamos a ver cómo lo hacen porque insisto tanto la Comisión de la Verdad como la jurisdicción especial deben tener según lo que han firmado ahí en La Habana una perspectiva de género y deben tomar especialmente en cuenta esa situación y deben hacer lo que hagan con participación de las víctimas pero según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia solo en 8 años entre 2001 y 2009 hubo 12.809 violaciones 9.388 casos de trabajo esclavo de mujeres 8.166 casos de acoso sexual 4.415 embarazos forzados 1.810 abortos forzados y 1.575 casos de prostitución forzada ahora que tienen un poco de trabajo quería hacer unha pregunta en relación o en relación a lo que explicastes tú hablastes de casos de dictaduras y procesos en países y procesos transicionales pero lo que yo quería preguntar es que como se juzga por ejemplo el caso de que fuerzas internacionales pongámosle los cascos azules cometan violaciones de los derechos humanos en un país quien juzga eso lo juzga el propio país lo juzga la ONU porque ahí hay un conflicto de intereses clarísimos que procedimiento hay en ese tipo de casos pues la jurisdicción es universal y los principios de Joanette lo dicen clarísimamente todas esas jurisdicciones tienen competencia cualquiera de ellas los tribunales si hablamos por ejemplo de la república centroafricana los tribunales de la república centroafricana lo pueden juzgar si los violadores son franceses Francia lo puede juzgar no lo puede debe juzgarlo es decir república centroafricana Francia un tribunal internacional creado ad hoc que también puede por decisión del consejo de seguridad constituirse o la corte penal internacional si república centroafricana ha ratificado o si el consejo de seguridad decide enviarlo es decir cauces existen más que suficientes si queda en la impunidad será por las razones políticas que hablábamos antes de que la comunidad internacional no cumple con sus obligaciones pues no solo los estados incumplen también la comunidad internacional incumple y no estamos hablando de hipocresía o de cinismo estamos hablando del mundo en el que vivimos que desgraciadamente por dista mucho de ser perfecto bueno yo querría hacer bueno felicitarte por la exposición que me ha parecido muy clara y muy didáctica y luego hacer dos preguntas de dos cuestiones relativas a la misma una sobre la reforma de la jurisdicción universal a la que te ha referido en España me gustaría saber tu opinión sobre si es inconstitucional o no esa reforma sobre todo porque obliga a revisar los casos abiertos conforme a nuevos criterios y puntos de conexión y luego me gustaría conocer una tu opinión jurídica sobre los asuntos que no han sido sobreseídos por la audiencia nacional básicamente el de El Salvador el de los jesuitas y el del Sáhara digamos sobre el razonamiento jurídico para mantener la jurisdicción y el de Guatemala y el de Guatemala y la embajada y efectivamente y el de Guatemala pero bueno sobre estos dos me da alguna curiosidad por ejemplo el de el del Sáhara porque realmente el del Sáhara no se ha mantenido como jurisdicción universal sino afirmando la territorialidad lo cual jurídicamente a mí me parece un argumento decir que España es administrador de Iure del Sáhara Occidental a día de hoy me parece un argumento muy forzado pero bueno legítimo y entendido teleológicamente para conseguir un objetivo de justicia pero me gustaría conocer tu opinión como jurista porque a mí me parece bastante poco viable y luego sobre el Salvador calificarlo claro no como crimen contra la humanidad sino como terrorismo porque es lo único que permite todavía mantener el punto de conexión de la nacionalidad de las víctimas que es un poco el que permite traer el caso y ya también sobre el Salvador si pudieses decirnos algo sobre los avances porque la semana pasada se declaró inconstitucional la ley de amnistía esto era por un lado sobre la reforma de la jurisdicción universal y luego sin extenderme más para dejar espacio sobre el tema de la justicia transicional en España me gustaría realmente que todo lo que has dicho yo lo comparto plenamente sobre la la ilegalidad la ley de amnistía sobre la necesidad de una política del Estado en desapariciones forzadas pero yo sí creo que no era posible un juicio penal sobre las desapariciones en el 36 porque no estaba ni siquiera codificado como crimen contra la humanidad las desapariciones forzadas entonces el problema para mí no es ese pero me parece más interesante jurídicamente la cuestión de los crímenes por ejemplo cometidos en el tardofranquismo o sea lo que se está juzgando en Argentina ¿te parece? esa es la pregunta ¿que hay un patrón de comisión de por ejemplo torturas masivas y sistemáticas para que se pueda considerar como crimen contra la humanidad y pueda existir esa jurisdicción? esa es la pregunta gracias es otra conferencia con tres a ver bueno felicitaciones gracias lo primero la primera reforma que es la de Zapatero es muy restrictiva yo creo que es inconstitucional pero bueno esa es más discutible la segunda no tengo ninguna duda yo creo que es abiertamente inconstitucional simplemente otra vez por lo mismo que decíamos de la ley de amnistía que es nula porque contradice obligaciones previamente contraídas por España ante la comunidad internacional en este caso la última reforma la del gobierno del partido popular que se aprueba además de manera exprés simplemente reduce lo universal a lo español y le añade además una cantidad de revisitos formales adicionales que hace sencillamente que se produzcan esas resoluciones absurdas que por tal de mantener vivas las causas porque hay un asalto a la embajada española o porque se asesina a unos jesuitas españoles o en el caso del Sahara aunque no lo digan porque los saharauis son españoles porque efectivamente es más que discutible a estas alturas aunque legal o formalmente pudiéramos ser potencia administradora del Sahara ese no es el problema el problema es que la sala primera del Tribunal Supremo Español hace muchos años ya declaró que los saharauis eran españoles de origen y eso hasta el día de hoy no se ha cambiado entonces claro andamos haciendo chapuzas porque estamos intentando aplicar una ley inaplicable que además es claramente inconstitucional porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda en cuanto a la posibilidad de que los crímenes del tardofranquismo como tú has descrito sean crímenes internacionales imprescriptibles etcétera pues habrá que investigarlo para averiguarlo yo no estaría en condiciones en este momento de decir si la tortura de los últimos años de la dictadura de los primeros años de la transición fue sistemática generalizada una política de estado etcétera que permitiera construirla como crimen contra la humanidad pero en todo caso parece que es evidente que se debe investigar la actitud de los tribunales españoles creo que ha quedado bastante clara en la exposición no creo que pueda justificarse por la presión política que puedan recibir porque no pueden recibir ninguna en un marco constitucional y si la reciben lo que tienen que hacer es resistirse porque la independencia judicial no es su prerrogativa o su derecho sino su deber su obligación ellos están obligados a resistir cualquier presión y si no pueden resistirla pues tienen que colgar la toga e irse a su casa de manera que sí que me parece que hay una investigación pendiente pero sobre todo lo que me parece clamoroso es que hay toda una política de estado que hacer todavía pendiente pues en el sentido ese que yo intentaba explicar de cruzar el puente establecer un estado de derecho donde las controversias se resolvan con el principio de legalidad como eso no se ha hecho o se ha hecho insuficientemente o se ha hecho imperfectamente creo yo que es por lo que tenemos con muchos otros problemas políticos que si Cataluña y que se yo pero eso escapa completamente de mi intervención pero desde luego el de la corrupción para mi modo de ver indiscutiblemente unido aquí no se respeta la norma porque nadie ha impuesto que se respete y es muy difícil a quien tiene el dinero en la mano decirle no te lo quedes sé honesto bueno no te lo quedes no, no te lo quedes porque si no eres honesto te vamos a meter en la cárcel entonces el carácter disuasorio del derecho penal en España es mínimo porque no hemos hecho lo más grande entonces difícilmente podemos convencer a la gente de que respete lo más pequeño aquí aquí en el pan bueno en primer lugar Carlos pues quería agradecerte tu intervención en mi nombre y en el de los otros organizadores porque bueno sabíamos que cuando te invitábamos a quien invitábamos y por qué pero realmente bueno creo que hablo en nombre de los tres porque estamos muy contentos de que hayas estado aquí y que nos hayas podido aportar esta visión que yo creo que no solamente es que sea complementario a los debates que estamos teniendo en el Congreso es que se está revelando como algo verdaderamente sustancial ¿no? yo te quería hacer una pregunta a la consideración muy breve acerca de este comentario que hiciste y que reiteraste en un momento dado del papel un poco de la sociedad civil y la relación entre la sociedad civil y las demandas de justicia y reparación me interesa conocer tu opinión sobre cómo se puede resolver esa especie de situación compleja o casi imposible cuando existe una determinada reclamación a nivel civil que se traduce en mayorías parlamentarias incluso en algunos casos se ha traducido en votaciones explícitas como en el caso por ejemplo de Uruguay con los plebiscitos sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado el tema de la ley de autoamnistía uruguaya y en otros casos no de una manera tan explícita pero también se ha hecho a través de votaciones reiteradas de la ciudadanía cómo se resuelve cuando existe una contradicción entre esos principios de justicia internacional que por ejemplo prohibirían amnistías o autoamnistías con lo que se refleja después en las votaciones parlamentarias quiero decir en lo que la gente parece decir cuando vota sobre esas cuestiones pregunto el derecho tiene la capacidad y la potestad de ponerse por encima de esa voluntad que puede llegar a ser mayoritaria de pasar página y olvidar y en ese sentido realmente nosotros podemos considerar que se puede en este momento abolir se puede revertir lo que fue por ejemplo la ley de amnistía de la transición sin al mismo tiempo cuestionarse todo el proceso transicional es decir cuestionarse todo esto que tú también decías que la legalidad vigente en la dictadura de Franco no dejaba de ser la legalidad de 1931 ¿no? ¿es realmente posible esto o estamos hablando en un terreno hasta cierto punto nada más muchas gracias a ver bueno pues gracias por los comentarios eso daría esa pregunta también daría para otra conferencia pero por intentar abreviar yo creo que falta una política de Estado que que contemple todos estos aspectos de las sumaciones de la verdad de la memoria de la justicia de las reparaciones etcétera que es necesaria una comisión de la verdad que eso no se ha hecho y que hay que hacerlo y hay que hacerlo además porque lo impone el derecho internacional tú preguntabas concretamente por la ley de amnistía o por decisiones democráticas parlamento de Uruguay o de Brasil también acordando un punto final por una decisión de quien representa políticamente a la mayoría de la sociedad de los respectivos países como en el caso de la propia España donde la ley fue aprobada democráticamente y nadie discute que así fue no sé qué oímos pero bueno no a ver las normas del derecho penal internacional tienen varias categorías unas son más más a ver como lo digo para no juristas el just cogens el derecho necesario el derecho duro que es obligatorio y que no puede ser cambiado hasta que la comunidad internacional que es quien legisla en ese ámbito no vuelva a legislar en un sentido contrario entonces si la ley de amnistía es nula en tanto que vulnera hasta donde vulnera los derechos de las víctimas es nula por mucho que haya sido aprobada democráticamente yo lo suelo explicar con el ejemplo de la estación de Atocha ¿por qué no puedo yo venderla a la estación de Atocha? pues porque no es mía es de la Renfe entonces la podrá vender la Renfe pero yo no puedo de la misma manera los derechos de las víctimas son un bien jurídico supranacional que pertenece a la comunidad internacional y que un parlamento de un estado por muy soberano que sea y muy democrático que sea no puede disponer porque no es un bien jurídico que le pertenezca España su parlamento puede disponer de los bienes jurídicos nacionales pero no de los supranacionales y no hay un parlamento mundial la asamblea general no lo es y por lo tanto las normas de derecho penal internacional que han sido aquilatadas por el consenso de los estados solo pueden ser cambiadas porque cambie ese consenso y ese no es el caso de modo que tendríamos que dinamitar todo el proceso de la transición yo creo que no que la transición en lo que se refiere al cambio político fue impecable se hizo en un periodo de tiempo récord sin derramamiento de sangre que no fuera el que venía del terrorismo del terrorismo de ETA y un poquito del terrorismo de extrema derecha fue bastante limpio y fue bastante eficiente y ese consenso que se articuló entre el 75 y el 78 que culminó en la aprobación de la construcción yo creo que es un valor político a cultivar a proteger me parece que es fundamental que ojalá fuéramos capaces de volver a ese consenso que permitió la aprobación de la constitución que en buena medida hoy lo tenemos perdido pero eso no quiere decir que en lo jurídico no tengamos que ajustarnos a lo que nos obliga el derecho internacional por ejemplo a dar a las víctimas la protección y los derechos que tienen reconocidos aquí bueno yo también justo a raíz de la afirmación que decías de que la sociedad civil en el caso de España no ha hecho suficiente trabajo en cuanto a denuncias de desapariciones era un poco para preguntarte tu opinión acerca exactamente de esto porque bueno mi perspectiva me parecía que realmente fueran las asociaciones de familiares de víctimas las que tuvieron un papel como no sé si llamarlo denunciantes ante órganos internacionales tanto el Tribunal de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o ahora el caso de la querella argentina entonces como valorarías realmente entonces esa acción que se podría decir de la sociedad civil y si tendría que ser de alguna otra forma bueno como valoras el proceso a ver también yo creo que lo he dicho yo no lo juzgo yo simplemente constato un hecho no hemos hecho lo suficiente ni me incluyo eso es un hecho que explicaciones o justificaciones podamos encontrarle las que queramos decir que es injustificable yo creo que hay buenas justificaciones yo creo que se hizo bastante dentro de lo que se podía porque había mucho miedo todavía entre el año 75 y el 81 que después del 23 eso se cortó de raíz de hecho esas sentencias del Tribunal Constitucional pues obedecen a demandas a recursos de revisión que se habían puesto ante el Tribunal Supremo que el Tribunal Supremo rechazó que luego fueron al Tribunal Constitucional hubo asociaciones que se constituyeron ya hubo exhumaciones en aquel momento no hace falta explicar por qué se cortó de golpe el 23 de 1981 a pesar de que el golpe no triunfase pues obviamente porque volvió el miedo y después además porque había un consenso muy fuerte político entre los dos grandes partidos de que eso no se tocaba primero la UCDI y el PSOE y luego el PP y el PSOE eso no había que tocarlo eran los tabús de la transición y de la democracia la amnistía no se toca comisión de la verdad de ninguna manera reparaciones pues unas poquitas antes en la conversación mencionábamos que también es otra vergüenza inexplicable como los militares de la Unión Militar Democrática no fueron debidamente rehabilitados siempre aquello de cualquier manera a última hora y como de tapadillo y como con vergüenza pero el hecho es que 12 demandas que lleguen a Estrasburgo en 40 años es ridículo es decir que es lo de los italianos lo que hay que hacer es mandar 1500 hasta que no puedan más y digo vamos a darle la razón a estos pesados de los españoles porque no nos van a freír a demanda porque el mismo tribunal europeo que dice que los españoles no hemos sido suficientemente diligentes desde 1978 que es cuando se pudieron verdaderamente ejercer las acciones en adelante sin embargo admite tramita y estima la demanda de los polacos por la matanza de las forzas de Katín contra Rusia hecho que ocurrió en 1944 entonces ahí también hay un doble rasero que es político entonces además de que no hemos hecho el trabajo de ONG o de sociedad civil es que tampoco hemos hecho trabajo político de lobby porque el tribunal europeo tampoco nos engañemos también funciona como un órgano político y los sucesivos gobiernos españoles se han cuidado muy mucho de que no se estimara ninguna demanda contra España por hechos de la dictadura han sido incapaces sin embargo de evitar varias condenas contra España por hechos relativos a la lucha contra el terrorismo pero ahora que menciono eso me gustaría también preguntar si alguien tiene alguna explicación por la cual la ley de memoria histórica dice que las víctimas del franquismo tienen derecho a esas reparaciones morales como por ejemplo la declaración de nulidad sin efectos jurídicos pues vaya nulidad jurídica sin efectos jurídicos de las sentencias de los tribunales especiales de la dictadura y tres años después en 2011 con un consenso absoluto de todos los partidos políticos las víctimas del terrorismo tienen por ley derecho a la verdad a la justicia y a la reparación con lo fácil que sería en vez de decir terrorismo es decir todas las víctimas de la violencia política tienen derecho a la verdad a la justicia y a la reparación y no discriminamos víctimas por razón del origen de la violencia que padecieron o sea que por hacer hay muchas cosas yo una pregunta hablabas de un parlamento democrático el de 1977 que aprueba la ley de amnistía creo que el lenguaje es importante cuando hablamos de memoria y entonces me pregunto si realmente es democrático podemos calificar de democrático un parlamento en el que las fuerzas republicanas de este país no pudieron presentarse como izquierda republicana la fuerza del último presidente de este país elegido democráticamente en las urnas cosa que no lo es que la cual jefe del estado ni el anterior pues mi pregunta si podemos calificar a las cortes que aprueban eso esa realidad de amnistía como democráticas pues si relativamente no ningún parlamento es perfectamente representativo ni el que tenemos ahora solo con la ley de Hont se produce una desviación de la intención de voto mucho mayor que la de la prohibición de determinados partidos en 1977 yo creo que el parlamento del 77 era razonablemente representativo no era perfecto y en todo caso los que ha habido después que si eran más representativos tampoco parece que hayan tenido la menor intención de derogar la ley de amnistía que es lo más fácil en vez de declararla nula por la vía de los tribunales derogarla por la vía parlamentaria pero que yo sepa no ha habido una sola iniciativa en ese sentido ni una propuesta de ley Si no hay más preguntas creo que ya fue muy intenso este debate como podemos cerrar aquí yo también tenía que tomar las solicitaciones y yo agradecimiento no solo por la presencia sino por lo que he dicho Carlos Cartesana y y ¡Gracias! ¡Gracias!